Una centena de ciclistas encabezados por el alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, dieron un recorrido de 14 kilómetros de ciclovía. El trayecto inició en la Gran Plaza, custodiados por 25 elementos de tránsito y vialidad. Transitaron por el periférico Luis Echeverría Álvarez hasta llegar al Paseo de la Reforma, para así voltear por Francisco Cos. Continuaron por el Campo Redondo hasta Urdiñola, dieron vuelta en el Boulevard Jesús Valdés Sánchez hasta la Avenida González Lobo a incorporarse un leve tramo de Venustiano Carranza para transitar por la Avenida Universidad e incorporarse al Boulevard Isidro López Ertuche. El pelotón de ciclistas llegaron hasta la Alameda, donde dieron una vuelta al lugar para tomar la calle Purcel y así llegar a la explanada de la Presidencia Municipal, donde el alcalde dio unas palabras a los presentes. En este lugar hubo rifas de bicicletas y otros artículos. El alcalde reconoció a las dependencias y grupos de jóvenes promotores del ciclismo. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.